¿Cuál? Los que me nombran así Llámame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia siempre en todo su mar Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todos mis labios los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme 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 Quiereme